Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, me gusta hacer este video, la verdad hay videos que los hago porque los tengo que hacer, porque digo, termino un partido y hay que hacer el resumen, hay que hacer, no sé, los highlights, una transmisión, siempre me apasiona, pero algunos videos los disfruto más que otros y en algunos videos estoy más tranquilo que en otros. En este video estoy tranquilo, me estoy por ir a jugar un torneo de pádel, pero quería deciros que a todos aquellos que se han bajado de la Alcaraz Neta y que han firmado la baja y se la hemos otorgado legalmente, nunca más se van a volver a subir a la Alcaraz Neta. Ni olvido, ni perdón para los que abandonaron a Carlos Alcaraz. Para los que dicen que Carlos Alcaraz es un top 30, un top 40, que nosotros lo inflamos, voy a deciros, amigos, voy a deciros, Carlitos Alcaraz García marcha en la segunda posición de la carrera, de la race, del ranking, del ranking. Estamos casi en los cuartos de final de un gran slam y Carlos Alcaraz se ha convertido en el jugador que más partidos ha ganado en el 2022, tíos, en que más partidos ha ganado este año, incluso por arriba de Rafael Nadal Parera, superó a Sissipaz, tiene 46 victorias, perdón, 47 victorias, 47 triunfos, superando los 46 de Cefano Sissipaz. ¿Y cómo lo vamos a discutir? Claro que yo le puedo criticar al revés, claro que le voy a criticar al revés a Carlitos, pero eso no significa que me bajen la Alcaraz Neta, muchachos. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de un crack y no es que lo estamos inflando. Él ganó dos Masters 1000, él ganó cuatro títulos este año, él tiene 19 años, él se está convirtiendo en el jugador más joven en alcanzar los octavos de final del US Open en años consecutivos tras Pete Sampras. Y sigue teniendo récords de prematuridad y sigue haciéndonos disfrutar de su tenis. Pero lo más importante, lo más importante, tíos, es que ha vuelto la fuerza C. ¿Y qué es la fuerza C? En vez de la fuerza G, la fuerza C. Esa potencia, esas ganas, esos cojones, esos puños apretados, esa cara de confianza, de poder, de juventud. Ha vuelto Carlos Alcaraz a disfrutar del tenis. Claro, tuvo un pequeño vaivén, un pequeño bajón, pero ha vuelto y ha vuelto en este US Open y no sé hasta dónde va a llegar. Y no me importa. Lo que sí me importa es que los que se bajaron de la Alcaraz Neta no se suben nunca más. Vamos Carlito, venga tío, vamos Murcia, vamos España. Nunca le voy a soltar la mano a Carlos Alcaraz ni a Igas Biontech. Son mis dos pollos y los voy a bancar siempre. Así que el día que yo me haya bajado de la Alcaraz Neta es mentira. Jamás me bajé de la Alcaraz Neta. Ahora, lo puedo criticar porque soy hincha de Carlito y cuando pierde digo el revés y sí, sigue cometiendo errores no forzados al revés, sigue cometiendo errores no forzados al revés. Tiene un revés 8 puntos, no señor. Pero con lo que tiene puede aspirar a ser el número 1 del mundo este año. Porque está 2 en la race y hoy la race es mucho más importante que el ranking a esta altura del año. Porque dentro de poco se va a terminar el último grande y ya no va a haber muchísimos más puntos para repartir. Así que esos que dicen el top 30, top 40, top 50, dos muchachos, dos. Vamos Carlito, vamos Murcia, vamos el Palmar, vamos España, vamos la trinchera, vamos Carlito que ha vuelto la fuerza C. Abrazo grande a todos, chau.